El principio, el destino, lleno de vidas sobre la salva El principio, el destino, lleno de vidas sobre la salva Pero ahora, estamos dentro, dentro de mi corazón Pero ahora, estamos dentro, dentro de mi corazón El principio, el destino, lleno de vidas sobre la salva El principio, el destino, lleno de vidas sobre la salva Pero ahora, estamos dentro, dentro de mi corazón Pero ahora, estamos dentro, dentro de mi corazón ¡Aleluya! 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 Con tu sueño, mi señora, mi corazón se recorra, y se recorra para la viola. Con tu sueño, mi señora, mi corazón se recorra, y se recorra para la viola. La humanidad, liberación, recibe la bendición. Con tu sueño, mi señora, mi corazón se recorra, y se recorra. Con tu sueño, mi sangre, mi corazón se recorra, y se recorra, y se recorra. Con tu sueño, mi corazón se recorra, y se recorra, y se recorra. La humanidad, liberación, recibe la bendición. 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 ¡Gracias! 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 Así no fue, así no fue, así no fue, así no fue, así, 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 así se alaba Dios. Fuego Santo en el altar, fuego Santo en el altar, fuego Santo en el altar, se pasea, se pasea, el mundo de Galilea, se pasea, se pasea, el mundo de Galilea. Juego santo en el altar Juego santo en el altar Juego santo en el altar Y ahora te vamos a ver Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Señor, llename paso Ven, Espíritu Santo Señor, llename paso Ven, Espíritu Santo Si, si, en el poder de Dios 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 Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Yo no dale la libertad Amando a Dios Con alegría Amando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón, alabando alabando, alabando a Dios alabando, alabando, alabando a Dios alabando, alabando, alabando a Dios alabando, alabando, alabando a Dios siempre una mala poderosa 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 de mi ¡Venga, Julio! 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 ¡Venga, Julio!